¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy les traigo un pequeño vlog sobre la feria de mi municipio Espero que les guste Bueno, pues acompáñenme Pues nos subimos a este juego ¡Ya empezó esto! ¡Súmele, súmele! ¡Viva esta gran feria! ¡Llegó el sobojo! Y con el mismo boleto colozca al perro con cinco patas ¡Hola! El pato de cuatro balas El borrego de cuatro cuernos Conozca también a un animal mitad cato mitad conejo Coleccionado en Monterrey, Nuevo León ¡Viva esta gran feria! ¡Viva esta gran feria! ¡Viva esta gran feria! ¡Viva esta gran feria! ¡Llegó el sobojo! El pato de cuatro balas, el moreno de cuatro puertos Conozca también a un animal, quizás gato, quizás conejo Con el reto conozca al perro con su copala El pato de cuatro balas, el moreno de cuatro puertos Conozca también a un animal, quizás gato, quizás conejo Con el reto con el reto bollón Ay, vamos a entrar a esa, a ver qué tan cierto es Ay, caray Me he visto, pero no me encerra, me he visto Tú, 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 tú Y si no, la respuesta es que voy a ir subiendo ¡Ahhh! ¡Se vuelve a salir! ¡Ahhh! ¿Qué día y año muere el último emperador de las becas? ¡Ahhh! ¡Ya me voy a hacer una vez! ¡Dale! 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 ¡Cuánto! ¡Dale! ¡Dale, México! ¡Muere el año... ¡Dale, 26! ¡No sé! ¡Dale, febrero! ¡Dale, febrero! ¡Dale, febrero! ¡Dale, febrero! ¡Ahhh! ¡Qué chiste! ¡Ahhh! ¡Qué chiste! ¡Veintiséis de febrero de 1532! ¡Case! ¡35! ¡Dale, febrero! ¡Dale, febrero! ¡Ya vale, vale! ¡Calla! ¡Fijos! ¡Ehhh! ¡1962! ¡1680! ¡No! ¡1932! ¡1892! ¡1928! ¡El 600! ¡No, no fue el 600! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y si lo buscas, tu salada para ayudar como... ¡Más rápido! ¡Uuuu! 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 ¡Escutia, Juan de la Barrera, Vicente Márquez! ¡Augustín Medgar! ¡No! ¡Vicente Márquez, no! ¡Rafa Márquez, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Bueno, dejen que prosigamos! Juan de la Barrera, Juan Scutia, Agustín Melgar... ¡No se suelten! ¡No se suelten! ¡No se suelten! ¡Dijeron que Pampa Loca que se suelten! ¿Cuántas participaron en la Señorita Candelaria? en la señorita Candelaria fueron 6, 7 5 señorita Candelaria? porque el de flor fueron 6 señorita Candelaria fue el primero ubicación de Candelaria? este? oeste? sureste? 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 wey, vete de fish economía de Candelaria que? economía de Candelaria comercio, pesca agricultura vete de mayonesa vete de droga vete de droga vete de droga cual es el clima de Candelaria? tropical hueles viendo? cálido sólido es cálido no? no, es tropical es tropical no 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 280 no hombre que frio aquí me voy a quedar pegado no no me la hace cuantos atletas participaron en los Juegos Olímpicos? 177 en el